El equipo de fútbol del Municipal Cotobrús, gracias al apoyo y el trabajo con las comunidades, logró firmar un convenio por cinco años para colaborar primero en el embellecimiento y mantenimiento de la cancha deportiva de Santa Rita. Se buscará apoyar a los niños y jóvenes de comunidades vecinas para que formen parte de sus ligas menores. La intención es contar con un espacio donde podrán entrenar y competir las fuerzas básicas del Municipal Cotobrús que compiten a nivel nacional. Ante esto agradecen al Comité de Deporte de Santa Rita por el apoyo. Gracias.